qué tal gente bienvenido nuevo al canal y bienvenido nuevamente a crisis 2 quizá el último episodio pues no lo sé no sé si dará para este el último o uno más no lo sé pero sí que estamos cerca del final pero bueno ya veremos a ver si lo terminamos en este nos queda algún otro de momento vamos a avanzar vamos a ver a dónde recordar a ver dónde quedamos la última vez qué fue bastante bueno qué episodio no fue bastante heavy no paramos ni un minuto en este juego es que no te da respiro el único momento de retiro son los momentos de carga y desayunar ayúdame a encontrar a ese tío del que estás tan seguro que es la clave es el traje el traje y alcarrazo juntos es el árbol sí chino algo nada señora barrido completado estamos intentando volver con él no creo que es la señal ahí está chino a mi vehículo ya lo tenemos por aquí vamos es por aquí vale hombre casi bueno adiós supongo que estamos solos yo me alegro de verte escucha he descubierto más tarde profesor soltarás el discurso por el camino andando vamos lo siento profesor te he cortado el rollo ya venga andamos alcanza la estructura C central park sube a mi espera espera primero que nada vaya lo has conseguido esta no la hall esa ball no la entiendo esa arma yo no tenemos más nada no quiero cambiar quiero espera 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 apura apurado tengo una pistola pistola la vamos a cambiar por por la escopeta dónde está la escopeta vale y tenemos aquí esta tiene muy poca bala esto no ah vale 200 venga voy 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 escucha alcatraz recuerdas el fragmento de memoria de profe parece que los sed tienen la base justo bajo el depósito de central park el profe llegó hasta allí ahí es donde está el primer avión principal de spot el punto de activación si tendremos el tiempo con el traje ahí dentro tendremos la oportunidad de acabar con toda la invasión pero tenemos que llegar al partido se haya tiempo ese es el canal señor adelante vale tengo dos armas vale vamos hacia el central park con forma que debía acabar con la impulsión C nos hemos hecho con transportes de C pero está difícil de apuntar con esto la mejor idea es un ataque mundial táctico sobre manzana señor es una locura la ciudad está en el centro y esta blue creature sin la clínica receptiva no pueden usar hombre daños colaterales lo ven como el precio que hay que pagar para detener a la C yo lo encuentro alternativas que ofrecer lo mismo que hicieron en el irak y bueno en tantos sitios no y después me comprende señoritas teclan negativo señor el profesor Gould me ha convencido de que tenemos una oportunidad negativa pero tenemos que actuar ahora el mío puede ayudarnos ¡con salto! ¡adero! 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 ¡Tanto para nueve! ¡Uno solo a nueve en punto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Estoy contestando? A ver. Alcatraz, si puedes oír, estoy activando nuestra batalla. Sí, te oigo. Ve a terreno elevado y localiza nuestra señal. Estamos atrapados. Los seres salen de debajo de las piedras. Voy a intentar contactar con Barclay. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me llevo? A ver, ¿qué tenemos? Aquí esta. Y a esta la vamos a cambiar por esta, ¿no? No, no me parece, es que esta. Hey, ¿hola? No, no la puedo cambiar por esta, ¿no? No, vale, por nada. ¿Cómo la tengo que ir? Dios, me atacan de todos lados, aquí. Vale, no puedo moverme aquí. ¿De verdad se traba esto o qué? No, 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 no. Pero, Dios. A ver. Esto está lleno. Joder. Joder, esto está hasta los huevos de gente. De peña, vamos. Carre, carre, carre. ¿Cono en el barco? Señor, ¿dónde está el apodo aéreo? Nos tienen atrapados. Ha salido de McQuire un reactor de ataque a tierra hacia vuestra posición, pero un experto de transmisión se evitó de la juventud. El piloto necesita ayuda para localizar planos. ¿Está bien con vosotros? Alcatraz, vea una posición elevada. El apodo aéreo es el apodo aéreo. Estoy yendo, pero no. En serio, esto era. Tardo un huevo en llegar el cabronazo. Venga. Recarga, recarga. Alcatraz, volamos sin control de puntería. Necesitamos ver blancos cuanto antes. ¡Vamos! 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 ¿Y este de donde salió? Joder ¿Vienen para acá o no vienen? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está este? ¿Dónde está este de donde salió? ¿Queda otro aquí? ¿O qué cojones? De verdad, loco, en serio Lo mío ya es triste ¿Quién queda? ¿Quién me está disparando ahora? Vale, ¿y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Vaya No, para allá Vale, aquí ¿Pero qué hago aquí? Marca la emboscada para el C, pero... No entiendo, ¿eh? No lo estoy entendiendo No entiendo qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Es que no me explica Marca la emboscada ¿Cómo? ¿Cómo la marco? No entiendo No entiendo O sea, si me voy de acá Me dice que no Que es ahí donde tengo que ir, ¿no? Claro Pero... Alcanza la estructura C Contra para haciendo una posición estratégica Le va para marcar los objetivos Pero vale ¿Pero cómo los marco, tío? No, no lo entiendo No, no lo entiendo No estoy entendiendo Qué está pasando aquí No sé, gente Estoy... Ahora mismo estoy... Estoy que no entiendo Qué cojones tengo que hacer ¿Por qué no? Vale, vale Qué cabrón Objetivo confirmado Espera Impacto en 3 2 1 Mierda, tío Ha estado muy cerca Ha sido... Ha sido, ¿qué? Yo no... Es que no... Yo estoy flipando con esto No me enteré No me enteré No sabía cómo carajo marcarlo ¿A dónde tengo que ir ahora? A ver No sé si es por aquí Supongo que sí La otra La otra no tengo munición, ¿no? Camuflaje activado A ver si puedo pillar aquí No, para esto no Vale, aquí es donde estuvimos antes, ¿no? Supongo que tendré que ir más para arriba, así Puntos de control O sea que sí Vamos a juntar muni de todo Esta está llena Y esta Y esta no puedo... No hay munición para esto Bueno No, 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 tío Dame esto Estás tonto tú Ya, ya voy Dame un segundo Estoy un poco liado aquí, ¿sabes? Hay muchas peñas aquí Y me quieren matar ¿Alcanzar? Estoy haciendo el tonto Porque estoy aburrido, tío ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer, tío? Estoy intentando sobrevivir Eso es lo que hago De verdad, macho Vale, por ahí hay uno Escucho algo, pero no sé dónde No lo veo No lo veo Vale Esto está lleno, macho Esto no le quedan balas, ya No le quedan balas, ya No le quedan balas, ya No le quedan balas No lo pueden parar No le quedan balas No lo veo Alcarrón, si acaba el tiempo tienes que volver aquí enseguida. Lo intento, tía, pero... ¿cómo hago con esto? ahora se me han ido todas las marcas Stiglatt, Alcatraz, ¿qué ha pasado ahí fuertes? detectamos un movimiento sísmico masivo en el... señor, no se lo van a decir, el parque entero se ha elevado en su suelo vamos a necesitar evacuación aérea inmediata y a fondo aéreo todos los aviones de Chris Mowka, señor comprendido, señorita Stiglatt, haré lo que tú ¿camos abajo de aquí? vale, no tengo que bajar aquí me tenía que quedar pues macho, vaya follón, eh de verdad Alcatraz, escúchame se acerca vuestro transporte aéreo seis helicópteros de Shell requisados es todo lo que tenemos y no nos queda tiempo vale, ¿yo qué tengo que hacer? recuerda que si no se resolviera satisfactoriamente la situación el Pentágono ha autorizado un ataque nuclear Stratcom sobre Manhattan que se llevaría a cabo en 20 minutos no sé cuál será vuestro plan pero daos prisa yo lo primero que hubiese hecho, eh, así la tomá por saco antes que se expanda por todo el mundo pues ataque nuclear y... a dar por culo todo yo qué sé, vamos, no sé los daños colaterales, no se llaman pues, ¿qué va a hacer? a la mierda de Nueva York a la mierda de Nueva York preferir una ciudad, un mundo entero, ¿no? digo yo Scorpion 1, en aproximación aquí Scorpion 3, se aproxima sobre la meseta fijaos en esa cosa que viene un paseo por el parque, ya, a ver si un paseo por el parque, ya te digo un paseo por el parque, ya te digo una vez allí, el traje se encargará del resto prefieres jugártela con la cabeza nuclear? solo disponemos de un disparo no hay esperanza de aproximación el terreno es demasiado inestable para el aterrizaje y las perturbaciones se salen de las grafas venga, salte si quieres salir esto es lo más cerca que estaremos venga bien, Scorpion 3, bájate Alcatraz, te comiremos el tiempo que podamos buena suerte amigo, no te envidio nada ya, ni yo si Alcatraz, seguimos aquí el traje está activado y operativo te proporcionaré toda la asistencia técnica que puedes pero yo también intento avanzar por ahora, deja llegar como sea a la lado permaneceré junto a ti vale guiarlo, 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 guiarlo vale, no corras fíjate en la rotura de esa cosa Alcatraz, escucha todo este lecho de roca cuelga de la litostritura de la nave es del todo inestable podría venirse abajo en cualquier momento presta atención, cualquier indicio de fractura dale si yo sé ahora soy ingeniero ingeniero civil también, dale allí, ¿es a qué me refiero? ya que necesito que necesito que necesito que necesito que necesito que necesito aquí la escopeta eh ahora no ha muerto la escopeta aquí el franco ese me hubiese venido de puta madre aquí, la madre que lo parió y ahora no lo tengo ¿es más por aquí o qué? ah, eran dos no es que no había muerto es que eran dos estos vale, aquí vamos, vamos más tranquilo aquí porque tengo la leve sensación de que aquí va a haber mucha peña no habrán soltado una cajita de armas por aquí, ¿no? ostia ostia camuflaje activado camuflaje activado camuflaje activado y parece que la tuvieras aquí venga, para cogerse cuatro munición granada su señor su señor ¿esta qué es? a ver ¿esta qué es? vale creo que me haría falta aquí un franco, ¿eh? ya, ya, me lo... me lo dice y me lo cuenta los chicos de la expedición de Barclay entraron ayer en el parque antes de que los hicieran retroceder y Cell tiene también una base de evacuación busca depósitos de munición necesitaremos toda la potencia de fuego que podamos encontrar si, aquí tengo, pero... tía, que... camuflaje activado camuflaje activado co2 1 2 un 2 2 6 3 4 はは y se parte el culo de ese, sabe? mierda mierda, pero como saben donde estoy tío, que me ve? mierda 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 ¿Le he dado o no le he dado a ese yo? Hostia puta, como me la enchufo esa el cabronazo. ¿Qué es que ahora se van a liar a tirar y no me van a dejar moverme de aquí? Pero sigue vivo, macho, de verdad. Me la ha enchufado, pero bien enchufada. A ver si puedo... Si tengo más de estas, no tengo más de RPG de esas. ¿Qué va? ¿Le he volteado ya o no le he volteado al gigantón ese? No, no lo he volteado. Está medio hecho mierda, pero todavía no lo hemos volteado. No, 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 no. Y los pavos estos no vienen. O sea, no quieren venir, vamos. Es que si tuviera algo que... Es que es de verdad, Germán, de verdad, tío. De verdad. ¿Por qué siempre hacés la misma, gilipollera? Vale, otro menos, venga. No. Sí. No. ��고 繼 Es que no para, no para, no para. No sé, tiene ahí, tiene el tío, tiene vamos, tiene para dar y regalar, para un buen rato. Y es jodidísimo de matar, vamos. Vale, por fin. Vale, vamos a recargar todo si es que tengo, porque ya no sé si tendré más. Que ya solo me quedan los palurdos estos, que son jodidos, pero son matables. Son, bueno, fáciles. A ver, ¿qué tenemos? Esta. Esta no le queda nada, así que la vamos a cambiar por esta. No tenemos más muni, ¿no? Vale. ¿Qué basura es esto? ¿Y este viene a por mí? ¿Y este dónde estaba antes? Se ha quedado bubeado ahí, a ver si podemos matarlo. Es que no sé si le estoy dando al tío o le estoy dando a las tuberías que están por delante. O sea, esto no lo sé. Vamos a darle primero. A ver, mierda este. ¿Pero quién queda? Sigue vivo este. ¿Pero cuántas veces lo tengo que matar a este cabronazo? Es que no doy crédito con este, ¿eh? Por si eran poco uno, me han puesto dos, vamos. Me costó un huevo matar a uno y ahora me ponen a otro. Vale, macho, pero que se les está yendo la olla, ¿eh? Y este me tiene repodrido ya. Es que no se muere. Vale, no tengo más munición ya. Tiene más vida que un gato, macho, este, ¿eh? Entiendo que esta arma es una mierda, pero... Tío, de ahí a que necesite tanta bala. De verdad. No me das que tenía aquí un franco y yo como un gilipollas. Pues sí. No, no es un franco. Dios, me tiene repodrido este, ¿eh? De verdad. Ya no tengo más munición de nada, ¿eh? Y aquí no hay munición. Tengo que ir abajo. Ahora, a ver si tengo que bajar. Ahora sí tengo que bajar. Ir a buscar munición abajo. Si sé que esto es un coñazo, lo llevo a media vida aquí, pero es que no sé qué hacer. A ver si tengo que bajar. No me queda otro. Pues este, tío. Este me tiene repodrido, ¿eh? Este no se muere, ¿eh? No se muere, ¿eh? No, no se muere, ¿er prensa. Ah, no se muere, ¿eh? No se muere. No se muere. Ah, no. Dios, está lleno Está hasta los Fijaros lo que es esto Tengo que ir para allá Uff, de la que me acabo de librar, macho Tengo que ir a recargar aquí Esto es un infierno, eh Ah, es que aquí está lleno, macho, otra vez Esto es un infierno de peña, eh Claro, estoy en pleno nido, ¿no? O como le llamen Vale, Muni estoy al máximo Vale, tengo que ir Tengo que pasar sí o sí por ahí, me parece Vamos a hacer una cosa, vamos a recargar aquí detrás Un poquito de energía Porque me la veo cruda esta, eh Vamos a activar Que de peña, tío, que de extraterrestre, ¿no? Esto va a estar jodido, eh Voy a tener que hacerlo así Ir a muy lento, porque ya ven la que me pasó Allá abajo, será imposible Mucha, 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 mucha cantidad de, 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 de tés Y... Uff Bueno, por aquí no ¿Por dónde tengo que ir? Es que no sé por dónde tengo que ir Vale Vamos a recargar aquí mientras vemos dónde Es que no sé dónde tengo que ir, eh Aquí dentro, ¿no? Sí, sé que es para allá, pero no... No sé si tengo que ir por allí O por dónde Yo pensé que tenía que ir por aquí arriba Pero aparentemente por aquí arriba no Es que no sé por dónde tengo que ir, la verdad Y aquí estoy trabado ¿Será por allí? Es que arriba no hay salida O sea, que es para encerrarte Aquí es para venir a tirando tiros a lo tonto Y que de repente te metas por ahí Y te encuentres que por ahí no es Vale, es por ahí, ¿no? Y te encierres y te revienten, vamos Es un cazabobos ese Que yo caí Menos mal que iba invisible No iba tirando tiros a lo tonto Lo que suelo hacer por lo general Vale, a ver Aquí creo que no me ve nadie, ¿no? Para recargar O sea, o sea, que tal ¡Hostia, la cantidad que hay aquí! ¡Vamos! ¿Ahora? Supongo que será por ese túnel, ¿no? Ese túnel que hay ahí. Vale. ¡Uff! Estoy pasando mal, ¿eh? De verdad, la estoy pasando muy mal. Está lleno por todos lados y está complicadísimo. Aquí no puedes ir haciendo el loco. O, bueno, yo no. Vamos. ¿Dónde va este? Aquí, hijo de puta. Viene para donde estoy yo, ¿no? Mirá que hay sitio para moverse, ¿no? Viene a donde estoy yo. Dice que hay parado. Estoy tensísimo, gente. No se imaginan como tengo Prieto el tuje, ¿eh? Es que, es que, vamos, que está lleno de peña por todos lados. Y aquí como la falles, es imposible salir vivo de esta, ¿eh? Vamos, es imposible. Vamos, es imposible. Y lo malo es que tenés que volver a empezarlo todo otra vez. Vamos, es imposible. Es oportuno, pero os sino lo malo es. Luego es difícil. Bien, ya está. Vemos, ya está enfermo, jodido�... Lo malo es que tienes que dejar que inic pers €$$%. Veminarla y excavarle. A ver si nos quedamos por ahí Nos morimos de tonto Vale, vamos a meternos aquí dentro Vamos a... ¿Nos podemos meter o sí, no? Sí Vale, tengo munición al máximo Bueno, ya que estamos No, 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 no Es que si estuviera aquí yo La que tenía antes El Franco Es distinto porque te vas poniendo En una situación en algún punto Y vas matando poco a poco No hay tiempo para quedarse a pegar tiros Tienes que regresar ¿Regresar a dónde? La verdad tengo que volver a pasar por todo esto ¿Otra vez? Yo como que sigo apretando más el culo Les juro que se me va a fusionar Se me van a fusionar los cantos Y me va a quedar un tuje solo Se me va a cerrar el agujerito Madre mía Cómo estoy de tenso Es que yo aquí no me puedo poner a liar a tirar tiros Porque es imposible poder salir vivo de esto Aquí creo que es imposible ponerte a liar tiros Vamos Y salir vivo quiero decir Tirar tiros te puedo tirar Pero salir vivo creo que es imposible salir vivo de esta A ver Venga recarga rápido Vale Vale ¿Y ahora? ¿Dónde está la entrada? No, no me jodas tío Que ahora tengo que encontrar la entrada No sé dónde está Y se me va a acabar la energía Vale, estoy muertísimo Ahora sí que estoy muertísimo ¿Adentro de dónde? Vale, salto Me da igual Para allá Madre de la mar hermosa No sé cómo llego ahora hasta allí yo Aquí dentro No, no puedo andar por aquí Y cómo llego hasta allí Yo pensé que podía ir por aquí arriba Pero no Por aquí dentro Pero sí, ¿no? Digo yo, vamos Pero asegúrate de que lo equipas antes de... No 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 sé a qué parque es tío ¿Cómo se haces tío? ¿Cómo se haces tío? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Están camuflados, Alcatraz? ¿Los tienes encima? ¿Los tienes encima? Vale O sea ¿Y no puedo volver? Ah, sí No sé a qué parque es tío No es así No es tan Vale, de verdad ¿Para qué vas a cargar, no? ¿Para qué vas a cargar? ¿Para qué vas a cargar? Es que son jodidísimos, tío ¿De qué? ¿Para qué vas a cargar? 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 ¿Qué vas a cargar? ¡Para qué vas a cargar? Pero el traje a mí. Harry tenía razón. El traje ha cambiado las reglas del juego. Se metieron dentro de mí. Los SEF se metieron dentro. Tuve que decidir entre interrumpir la conexión con el traje o perder el control. Y vosotros. Vosotros estabais ahí, delante de mí. Muriendo delante de mí. Y yo tenía que arriesgarme. Y dejar que vosotros acabárais lo que yo empecé. Era nuestra única esperanza. Fíjate. No es solo Nueva York. No es solo Linsan. Mira. Los SEF han estado por aquí desde siempre, amigo. Y han construido por todas partes. Por todas partes. Vale, están en un todo el mundo, eh. No es solo Linsan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que será en el 3S. Alcatraz. Ha vuelto Broco. Bueno, se ha acabado, gente. Hemos llegado al final. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es un juego, es tremendo, es buenísimo el juego, es increíble, bueno, todo, la verdad de todo el juego, ¿no? Yo no soy muy bueno para definir ciertos tipos de cosas, pero está claro de que el juego es muy bueno. Lo que sí, no es recomendable para gente muy tensionable o que suele pasarla mal con los videojuegos, que busca algo tranquilito porque es extremadamente frenético. Desde que empieza hasta que acaba. O sea, no hay descanso en este juego. Los únicos descansos que tenemos son en algún momento de alguna animación que son cortas por lo general y en los momentos de carga. Imagino a alguien jugando esto en PS5 donde las cargas serán rapidísimas. O sea, no, es un infierno, de verdad, este juego es un infierno. Es tremendo. Yo por momentos le he pasado mal, lo reconozco, le he pasado muy mal por momentos porque iba muy tensionado. Sobre todo esta última parte, bueno, perdón. Y en partes anteriores donde teníamos que hacer ciertas cosas y pasar por el medio de montones de bichos de estos. Y que vamos que no, eh. Ponerte a liarte a tiros, a liarte a tiros es muy jodido porque ya ves lo que es la cantidad de peña que hay. Es que es muy difícil. O sea, hay más que las armas, no los matan de una. Salvo el franco ese que hemos encontrado que al final no lo teníamos, no sé por qué, y no lo encontré en ningún lado. No los matan de uno, o sea que tenés que meterle muchos tiros. Y bueno, hay otro tipo de bichos, estos que son grandotes, yo los nombres no me los acuerdo. No sé qué son los septis, supongo que es el de la raza. Pero hay un montón de variedades, hay unos grandotes, unas máquinas grandotas que eran dificilísimas de matar. Que ya vieron antes de entrar aquí que le metimos tres bazucasos o RPG y el tío seguía en pie como si nada. Pero bueno, más allá de eso, el juego es increíble, la verdad, que es un juegazo. Yo la verdad que voy a darme un respiro antes de seguir con el 3, lo digo así de claro, porque ahora mismo no tengo ganas de volver a pasar por esto. No me apetece. Seguramente dentro de un par de semanas, cuando terminemos otros juegos y demás, y bueno, veremos. Seguramente lo voy a hacer, seguro que lo voy a hacer, porque quiero terminar la historia, me parece increíble la historia, me parece muy buena. El juego me parece muy bueno y todo, pero bueno, hay que mentalizarse para jugar este juego. Pero hay que yo, al menos para mí. Y eso que yo lo juego en un nivel medianamente bajo, no juego en niveles altos. Me imagino que habrá gente que lo jugará en niveles altos que yo no tengo ni idea cómo lo harán. O sea, son magos del mando, del ratón y del teclado, porque para jugar este juego en niveles muy altos, en los máximos niveles hay que ser un mago de los videojuegos. Hay que saber manejarse a la perfección prácticamente. Pero bueno, la verdad que yo me la he pasado muy bien por momentos, por momentos la he pasado mal, pero no porque no me ha gustado el juego, sino porque sufría demasiado, muy tensionado, no sabía qué hacer y me ponía muy nervioso. Y bueno, menos mal que este juego lo que tiene es eso de que podemos ponernos invisibles y andar a través de la peña sin que se enteren. Pero bueno, pues nada, un juegazo muy recomendable para el que le guste este tipo de juego, de shooter, tiro y frenicidad hasta desde que empieza hasta que termina. Los momentos de descanso van a ser los momentos que corten el juego y se vayan a descansar, porque no hay descanso. Así que nada, yo lo recomiendo para el que le guste este tipo de juegos, es increíble, la verdad que es un juegazo. En todos los sentidos, y los gráficos están muy bien, la verdad que está todo muy bien. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que lo hayan disfrutado, desde el otro lado me imagino que no se verá tanta tensión como la he vivido yo, pero supongo que por momentos también lo habrán sentido, de estar ahí y viéndolo hoy, viendo de que si me están pasando las cosas por al lado y nada. Pero espero que lo hayan disfrutado, yo lo he disfrutado mucho por momentos, por momentos no, como lo llevo a repetir. Pero bueno, por nada, pero lo recomiendo. Y vamos a llegar al 3, en cualquier momento jugaremos al 3 también. Así que nada, hasta aquí, gracias por ver, gracias por estar, de verdad, muchísimas gracias a los que están hasta ahora aquí. Bueno, espero verlos en próximos videojuegos, recuerda dejar un like, un comentario, recomendaciones para el canal también, que siempre van a ser bienvenidas, cualquier sugerencia, lo que sea. Y nada, suscribiros, suscribiros a los que no estén suscritos y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Gracias y chau.